Mi verdadera voz, si es algo que me preguntan y de verdad yo quería ser muy sincera en este video Mi verdadera voz En todos los videos, la edito Dios y luego cuando me los encuentro en la calle Volver a ser la voz de la edición es un drama, o sea, me duele, o sea, me duele Pero si mi verdadera voz es esta guapuras Hola guapuras, yo soy Yuya, es algo muy fuerte para mi revelarles mi voz real Adiós Dios, yo ya al principio era, ¿por qué creen que edito mi voz tan mal esta? O sea, ya sé, ya sé que no es una voz muy agradable para el oído Pero si así nací y luego como grito mucho en los videos, o sea, como que floto, o sea, grito de verdad Pues más aguda, o sea, si ustedes gritan o hablan más fuerte, la voz se, como que suena más intensa Si mi voz intensa, pues es re aguda, pero no puedo hacer nada porque así nací